Esto es Más Noticias, emisión central. Vamos ahora con información de carácter nacional. La agencia de noticias aliada a RPTV nos envió un informe acerca de la alerta que está lanzando el INVIMA contra aquellos productos que dicen ser milagrosos. Aquí está el informe de nuestra agencia de noticias aliada a RPTV. Un corte de saludo para ustedes. Muchas gracias, yo creo que hasta ahora el INVIMA lanza la campaña Ojo con los Milagros Sospechosos que lo que busca es concientizar a todo un país sobre todos esos productos que abundan por internet donde les prometen más de la cuenta pero que al final son un fraude. Además ponen en riesgo la salud de los colombianos. El director del INVIMA, Javier Humberto Guzmán. Hemos bajado más de 6.500 productos de las plataformas electrónicas ilegales fraudulentos y hemos decomisado más de 4 millones de productos en el último año. Estos son productos que por lo general tienen mucha publicidad, tienen muchas proclamas de bajar de peso, mejorar el coeficiente intelectual, mejorar la caída del cabello y tienen muchas veces sustancias prohibidas como osildenafil o sibutramina o sustancias que ponen en riesgo la salud de los colombianos. El mensaje es que no pongan en riesgo su salud, es que no crean en milagrosos sospechosos, es que siempre verifiquen el registro sanitario INVIMA y es que muchas veces por tratar de solucionar los problemas comprando cualquier producto en cualquier plataforma electrónica pueden poner en riesgo su vida. La campaña busca resaltar la importancia del registro sanitario INVIMA como sello de seguridad para que por supuesto cuide su salud. Además hacen una recomendación y es que usted cumbre estos productos en lugares o en sitios recomendados. Desde el norte en Bogotá les informó Yair Díaz. Gracias, Yair Díaz. Esto es Más Noticias, emisión central.